Una vez y otra vez, tu Javier y consacramento El sello auténtico de los nuevos Ese hombre que me está ahí Con tu cerveza y sus amigos ¡Salud Javier! Ese hombre que me está ahí Con su botella y sus amigos Está tomando decepcionado Y cada vaso bebe tu nombre Está tomando enamorado Y cada copa brinde tu nombre Muchas veces te recuerdo Solo quiero decirte Seas feliz Borrante a las cantinas Ese hombre ¡Ay pobre hombre! Y aunque tus sueños sueña contigo Y aunque tus sueños sueñan contigo Quienes saberlo yo te lo digo En las cantinas anda tomando Quienes saberlo yo te lo digo Ese hombre Ese hombre Quien es su sueño Quien es su sueño Que triste en la vida Willy Willy Alvarado Y yo no llores Eladio Rodríguez Y yo no llores ¡Flush! ¡Flush! ¡Organ tu arte! ¡En la de Ugarte! ¡Este es el mismo! ¡Este es el mismo! ¡Este es el mismo! ¡De Javier! ¡Organ tu Javier!